Un plan articulado de destrucción del aparato productivo nacional, que no empezó hoy, que no empezó ayer, que no empezó hace un año, que empezó con las explotaciones indiscriminadas de tierras productivas, hoy abandonadas. Cuando Venezuela era autosustentable, en caragota, arroz, azúcar, exportaba muchos de estos rubros, en el de enero de América, llegaron a decir en algún momento, destruyeron entonces el aparato productivo nacional. Nos quieren hacer depender de una caja, de una bolsa, de una lista, de un carnet. Nos quieren hacer depender de supuestos favores, que no lo son, que se pagan con dinero del Estado, que se pagan con su dinero, venezolanos. Juegan con el hambre y la miseria del pueblo de Venezuela. El plan para controlar socialmente al pueblo de Venezuela, además con dinero nuestro, por cierto, decía el libertador, maldito el soldado que levante su arma contra el pueblo, maldito el gobierno que utiliza el dinero del pueblo para hacerlo pasar hambre, porque me hace robar el dinero del pueblo de Venezuela. Lo demostró así la Comisión de Contraloría, lo hemos denunciado una y otra vez. Gracias.